Muy buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul Bueno, pues ya estamos aquí un día más Y hoy, amigos míos, os traigo un vídeo que tenía muchísimas, 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 muchísimas ganas de traeros Porque es algo que cuando yo lo supe, allá por hace unos cuantos años Me causó mucho impacto y hasta donde yo he podido investigar es una información bastante interesante Nada más y nada menos, ya os lo he adelantado en mis redes sociales, en las fotos que pongo en la pestaña de comunidad Pestaña que siempre os invito a visitar porque yo voy colgando fotos, voy colgando encuestas, ya sabéis Todos aquellos que me seguís, tanto en las redes sociales como en el grupo de Telegram de Mundo Azul Que también os recomiendo que me sigáis Y se trata acerca del asteroide conocido como Bennu Vamos a hacer una pequeña introducción y luego vamos a ver el misterio que se esconde detrás del asteroide conocido como 1999 RQ36 Bennu o RQ36 es un asteroide próximo a la Tierra de unos 500 metros de diámetro y una masa de 6 por 10 elevado a la décima, kilogramos Su acercamiento máximo al Sol, Perihelio, queda en el interior de la órbita terrestre Y su alejamiento máximo, Afelio, llega casi a la órbita de Marte Sin embargo, no intersecta la órbita de la Tierra debido a que la órbita del asteroide está en otro plano orbital Es clasificado como un asteroide Apolo O sea, sí, asteroides cuyas órbitas están en las inmediaciones de la órbita de la Tierra Este asteroide fue seleccionado para ser visitado por la sonda espacial OSIRIS-REx en el año 2018 Su lanzamiento fue en el 8 de septiembre del 2016 Esta sonda recogió muestras de polvo del asteroide con un brazo robótico Y las traerá de vuelta a la Tierra dentro de poco Se estima que podrá recoger más de 60 gramos La recogida de muestras se produjo en el año 2020 y el regreso a la Tierra se producirá en el 2023 Bennu fue descubierto por el equipo de Lincoln Air Asteroids Resorts Desde Socorro, Nuevo México, el 11 de septiembre de 1999 Y recibió originalmente la designación de 1999 RQ-36 Bueno, pues como veis, este es el pequeño prólogo, el pequeño resumen que siempre hacemos Más breve de lo normal, pero ahora vamos a ver por qué es tan breve Esta es la información que vosotros os podéis encontrar llana, aséptica Sin ningún tipo de manipulación, nada Vosotros metéis Bennu o 1999 RQ-36 Asteroid En inglés o asteroide en español Y vais a encontrar esto que yo os acabo de poner Pero todo sería normal si no fuera por esto Como veis, en este asteroide claramente hay una especie de estructura Que si enfocamos y movemos parece ser piramidal No existen muchas imágenes de esta anomalía Pero se especula que ha sido filtrado de los archivos de la NASA Bien, estas imágenes empezaron a circular por la red Hace aproximadamente un par de años e internet explotó, literalmente Porque por aquel entonces sí que es verdad que las fake news o las noticias mentiras O las fotos manipuladas no estaban tan 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 a la orden del día Como lo están ahora que cualquiera con un programa decente puede manipular unas fotos Evidentemente no hay que creerse todo lo que nos cuentan Ni hay que creerse la primera evidencia que nos brinde internet Porque ya sabemos que internet es un hervidero de conocimientos Pero también es un contueño asqueroso de mierda ingente y mentiras Si me veis sudar como un pollo Es que me estoy cociendo en mi propio jugo Porque estamos a 36 grados aquí hoy En Castilla y León Más concretamente en la provincia de Ávila Y estoy ahora mismo secándome el sudor Porque esto es horrible Si me veis derretirme Ya sabéis por lo que es No os asustéis Los bombones al sol siempre se derriten O con el calor, me da igual Dicho esto Qué gilipollas hoy Dicho esto, amigos míos Como os estoy explicando Esto no presentaría ningún desafío intelectual Ni nada Si no fuera porque Estas imágenes No se ha encontrado al autor o autora De estas fotos Y además lo que supuso un halo controvertido Es el hecho de que además de las imágenes De una especie de mini dosier de imágenes También hay vídeos Cuatro concretamente En una secuencia prolongada Todas las imágenes En una secuencia prolongada Comprunte En una secuenciasz Como veis Los vídeos son impresionantes Y de esos vídeos se han sacado las imágenes ¿Pueden ser mentira? Pueden ser mentira ¿Hay alguna posibilidad de saber si son reales o no? El 99,9% no A no ser la persona que o bien Nos la haya colado o bien Haya conseguido estas imágenes de una u otra forma Si no es que está muerto O le han suicidado de alguna manera De ser cierto, quiero decir Pero bien, aquí surgen Una serie de puntos que podrían pasar desapercibidos Que a mí Me han hecho creer Y esto es una opinión personal En estas imágenes y estos vídeos Porque el 11 de septiembre En Nuevo México Como os he dicho en la información El equipo de Lincoln Near Air Asteroid Research ¿Veis qué pronunciación más mágica tengo? De Socorro Nuevo México Descubrió este asteroide Y durante unos años, hasta 2018 Deliberaron el si mandar o no mandar una sonda Deliberaron Y amigos míos Decidieron mandarla Una sonda no muy grande Aproximadamente un carrito de la compra Para que recogiera muestras y volviera Bien Esa sonda vale miles de millones de dólares Eso sin contar con Además del combustible para poder salir El artilugio en sí Evidentemente Y las medidas que tiene para poder desplazarse Que no es combustible Que ya aprovecha la energía Cierto tipo de órbitas Incluidas las del propio asteroide Y como el asteroide está relativamente cerca Teniendo en cuenta las distancias del universo Pero mucho más cerca de lo que podría estar Yo que sé, por ejemplo Marte Pueden llegar relativamente fácil Y sobre todo calculando las órbitas y demás Bien Perdóname porque todavía estoy un poquito constipado El problema es ¿Por qué han elegido concretamente este asteroide? Teniendo en cuenta que lo que van a recoger Ya saben lo que hay Porque han recogido muestras de otros asteroides Tanto como los que han caído a la Tierra Como de algunos que han podido recoger cierto tipo de polvo estelar Ahora no hace falta, amigos míos Con la tecnología que hay recoger muestras Para estudiar, fotografiar Y casi prácticamente escanear En diferentes colores En diferentes gamas espectrales Se sabe perfectamente De que está compuesto ese meteorito Perfectamente Incluso ya ni siquiera cogen al propio Ni van al meteorito Ya simplemente cogen la estela Y cogen la radiación del meteorito Y decirme ¿Por qué se gastan miles de millones de dólares En hacer esta estupidez? Porque es una absoluta estupidez Es como gastarse miles de millones de dólares En hacer un gramo de oro No tiene sentido ¿Vale? Es como Básicamente como dicen en mi pueblo Vender el coche para comprar gasolina No tienes ningún aspecto Ni ningún sentido Porque lo que van a obtener Es simplemente un meteorito de arenisca y granito Con algunas que otras composiciones A lo mejor alguna aleación un poco más Y sobre todo que hay otros asteroides Muchísimos más asteroides Exactamente igual Con las mismas características Y han ido a elegir este concretamente ¿De acuerdo? Porque hay otros que se han descubierto mucho antes Con mucha más anticipación Por así decirlo Y de los cuales también podrían Y dicen No, ese es un programa del cual hemos elegido al azar este Amigos míos No Y tampoco tiene sentido Que gasten tanto dinero Simplemente coger muestras de un asteroide Del cual no le hacen ningún tipo de nada Entonces bien Esto a mí me resulta Esta es por una parte la primera Y luego por otro El hecho de recoger muestras Bien Esto mismo dijeron Con Y además fue un flasazo Que haciendo el vídeo Se me vino a la cabeza Y he decidido incluirlo También dijeron en el Apolo 11 Que estuvieron cerca de 6 horas recogiendo muestras Que a Neil Armstrong Le subió La temperatura corporal Y el ritmo cardíaco Simplemente porque Se fatigó un poquito Un piloto con Cientos y cientos de horas de vuelo Al cual le apodaban El sargento de hierro Creo recordar O el hombre de acero O algo así Por su temple y frialdad Me suena un poco A las mismas características De lo que siempre nos vende NASA Tapar imágenes Emborronar cosas Dar explicaciones Como muy pueriles Como muy infantiles Buscar siempre O simplemente Quitarle Mica La NASA ni siquiera Se ha pronunciado Con respecto a estas imágenes Con lo cual Es como una subcategoría De las explicaciones Que suele dar NASA Que es Me importa una mierda Y a lo que pongáis No voy a dar explicaciones A algo que es mentira Aunque Las fotografías y los vídeos Han sido muy trascendentes En la red Sobre todo cuando salieron Pero ahora todavía Siguen circulando Y hace poco Ha habido una pequeña Nueva ola De noticias Con respecto a este asteroide Bien También se decía Que en 2136 Iba a cambiar su órbita Había una probabilidad Del 1 y pico por ciento En que he hecho cara Con la Tierra Bueno Etcétera Todo este tipo de cosas Pero también la NASA No se ha pronunciado Ante todo eso Pero lo que sí que suscitó Es estas imágenes Que parece que se colaron Nadie Ha reivindicado La autoría De estas imágenes Ni de los vídeos Y que Algunos expertos En tecnología Han dicho que son reales De acuerdo Yo hablo Simplemente De las imágenes De los vídeos Y de lo que han comentado Con lo cual Queda a cada uno El hecho de preguntarse Lo primero Si NASA está diciendo la verdad Que nos Recomiendo Confiar en NASA Para nada Para nada De las explicaciones Más absurdas Que son mentiras Encima las propias mentiras También son más mentiras O sea Son súper rocambolesco Todo Y El hecho de que Veamos La necesidad Y lo que puede haber Detrás De toda esta misión Elegir un meteorito Para coger muestras Del cual No le hacen falta Del cual Desde 1999 Se sabe A este meteorito Las órbitas Que coge De que está compuesto Miles de millones De dólares Gastados Para llegar al meteorito Para nada Teniendo en cuenta Que se puede perder La sonda en el espacio Y ni siquiera llegar Y que los cálculos Por X razones Que se cruce Una piedra Un polvo Lo que sea Y no llegar Para que tanto interés En ir a por este meteorito O en meterlo Dentro de un programa De estudio De meteoritos Y que después Salgan Estas imágenes ¿Por qué? Podría haber sido Otro meteorito Del cual Pero es que encima No es solo este meteorito Sino que la NASA Ha ido a estudiarlo Me parece todo Mucha casualidad Me parece Y luego Estas imágenes La verdad es que están Bastante Desde mi punto de vista Bastante bien conseguidas A lo mejor Las imágenes en sí Pueden Levantar un poco De suspicacia Y demás Pero los vídeos Amiga y mía Que he visto vídeos De mentira Y vídeos muy bien logrados Y muy bien conseguidos Gente casi profesional Que se dedica a eso A mí estos vídeos Me parecen real Yo os quería presentar Esta información Y sobre todo Lo más importante Una pregunta Que De alguna manera Quiero Pasaros El testigo Con esta pregunta ¿Vosotros ¿Qué creéis? ¿Son verdad? ¿Son mentira? Y lo más importante De ser cierto De haber una posibilidad Más Menos Regular O todo De que esto sea cierto ¿Qué implicaciones Qué connotaciones Daría al contexto Universal Una pirámide Una pirámide Adherida A un meteorito Que orbita El sistema solar Por Dios santo ¿Qué no conocemos De nuestro universo? Nada Evidentemente Pero esto Golpea La imaginación De cualquier autor O de cualquier persona Más o menos Imaginativa Una pirámide Una construcción Piramidal Adherida A un meteorito ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué debe servir De ser cierto? O sea De ponernos en la posibilidad De que puedan ser ciertas Ya que no tenemos Manera de averiguarlo ¿Para qué demonios Sirve Eso hay? ¿Tendrá algún Método De base De estudio Y todos dicen ¿Por qué el meteorito Va girando A tanta velocidad? Sí Pero sabemos También que La gravedad Dentro de los propios meteoritos En algunos No hay En otros Hay radiación Y en otros Quién sabe Si esa construcción Cumple una función Si verdaderamente El meteorito Es simplemente Una carcasa Recubierta Y la estructura Internamente Sea más grande Y solo lo que sobresalga Sea eso O simplemente Sea algo adherido Ahí Porque Sea Una base Un algo extraño No lo sé La verdad Es que Esto a mí Cuando lo leí Y después Posteriormente Cuando lo estudié Me dejó Impresionalísimo Me dejó Completamente Con la boca Abierta Dicho esto Amigos míos Hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que por lo menos Os haya ayudado A imaginaros Una realidad Completamente diferente Y lo más importante A pensar A dilucidar A imaginar Lo que hay Ahí fuera Que es tan o más bonito De lo que hay Aquí dentro Pero Nunca más bonito Y más interesante De lo que hay aquí Dicho esto Amigos míos Nos vemos en el próximo vídeo Y un abrazo enorme A todos